¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sound Sovereign Podcast. Yo soy Basik y siempre es un placer. Llegamos ya a la edición número 130. Inicia el mes de febrero. Ya no hace tanto frío en la Ciudad de México y la primavera amenaza con llegar próximamente. El canter de fechas se empieza a poner interesante y la música no para de sonar. Y bueno, para celebrar este buen inicio de año tengo un invitado de Lujito. Es un artista holandés que reside en Ámsterdam. Ha publicado su música en sellos como Flow Records, Mango Alley, Open Records, Manual Music, Gem Records, etc. Asimismo, también lo ha hecho en nuestro sello Sound Sovereign. En marzo publicará un EP con un par de tracks que están buenísimos. Tuve la oportunidad de invitarlo a Radiance en 2008. Aquel festival tuvimos un line-up exquisito y él fue parte de él. Él es Pim Van Horsen, mejor conocido como SQL o en español SQL. Pim nos preparó un set con todo su estilo y estoy seguro que les va a encantar. Bueno, nos platiquen más músicos. Esto es Sound Sovereign Podcast número 130 con SQL. You're listening to Sound Sovereign Podcast. You're listening to Sound Sovereign Podcast. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En exclusiva para Sounds of Earth Podcast. Gracias. Sounds of Earth Podcast. Gracias. 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 Soy Basic. Gracias. 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 Gracias.